Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Phasma MX. En este video les voy a platicar muy brevemente, va a ser un video muy corto, simplemente les quiero platicar y mostrar lo que estoy haciendo ahorita, que es recolectar los huevos de mis insectos palo, de una de mis especies de insectos palo. Esto es importante, o sea, digo, evidentemente no se ve como una actividad muy interesante, ni mucho menos llamativa, ni nada por el estilo, pero es importante creo platicarles de esto, porque he visto que mucha gente, algunos criadores que conozco, algunos amigos, dejan los huevos de sus insectos palo simplemente en el terrario, ya sea que tengan papel de cocina o que tengan sustrato, no sé, pit moss o fibra de coco, lo que sea. Ya hablé o traté un poquito de este tema en un video anterior, en el video en el que ahí empezaba a tirar porquería de los terrarios con sustrato, pero bueno, en este video, que espero sea más corto, les quiero platicar específicamente de esto. ¿Por qué es importante? Porque recomiendo separar los huevos, ponerlos en una incubadora, ponerlos en otro recipiente y no dejarlos ahí mismo en el terrario. Hay varias razones para ello. En primer lugar, porque observen toda esta materia orgánica que tengo aquí combinada con los huevos. Para empezar, todo esto que ven aquí no son huevos, evidentemente, voy a ver si los puedo mostrar más de cerquita para que puedan apreciarlos mejor. Por ejemplo, miren, este, a ver, un huevito, aquí hay un huevo, no creo que no se vea muy bien, a ver si encuentro otros que se vean mejor o más claros al menos. A ver, chales. No, pues. Bueno, aquí tenemos otro. Aquí hay varios, de hecho, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Bueno, ahí creo que ya pueden ver aquí otros dos. Pueden ver la forma general de los huevitos, a ver si los puedo acercar un poquito más o a ver si lo puedo enfocar mejor. Ahí pueden ver a los huevitos de mejor manera. Como les digo, aquí hay dos. Bueno, pueden ver que sí, hay algunos huevos, hay varios huevos, hay bastantes, aquí pueden ver otros, pero, pues, la mayoría de todas estas cositas que se ven aquí son los excrementos de los insectos combinado con, pues, hojitas secas y ramitas y demás cosas, ¿no? Entonces, toda esta materia orgánica que tenemos aquí, que normalmente se encuentra en el sustrato, en el papel de cocina de nuestros terrarios, combinado con la humedad que tenemos que tener dentro del recipiente, dentro del terrario de un insecto palo, pues, es una combinación perfecta, ideal, para que lleguen las esporas de moho y hagan de las suyas. Y, bueno, tengamos problemas muy graves con el moho, que, al final de cuentas, lo que va a hacer es empezar a consumir los huevitos, vamos a tener problemas de moho con los huevitos, y ya cuando nos demos cuenta de que el moho se está atacando los huevitos y queramos separarlos a un contenedor, pues, va a ser mucho más complicado, va a ser mucho más choro, porque ya esos huevitos contaminados, pues, sí están contaminados, este, y, aunque los pongamos en un recipiente con papel de cocina, ya así como una incubadora en forma, pues, ya traerán esporas de moho y será más fácil que tengan problemas de moho incluso en esa incubadora, ¿no? Entonces, pues, para evitar esos problemas de moho, recomiendo que inmediatamente que empiecen a poner huevos sus hembras, no sé, cada semana a lo mejor, cada que tengan cierta cantidad de huevos, porque igual es muy pesado estar separando o estar checando todos los días a ver si hay huevos, cada semana, cada que hagan limpieza, separen los huevos, tienen toda la materia orgánica que está aquí en sus cerrarios, los excrementos, las hojitas secas, y separen los huevos en las incubadoras, cada semana háganlo un hábito para que no tengan esos problemas del moho, pero en este caso, como pueden ver, todo esto, todo esto, y esto que está acá, ¿no? No fue de una semana, esto ya tiene bastante tiempo, esto ya creo que tiene dos meses o tres, y, bueno, lo hice así o me esperé tanto tiempo, porque en el caso de estos huevitos, como pueden ver, son muy pequeños, son realmente muy pequeños, y, pues, no ponen tantos al día, entonces, pues, iba a ser como una, no pérdida de tiempo, pero una quizás mala inversión de tiempo el que cada semana, pues, esté ahí buscando, casi, casi con lupa cada huevito que haya, ¿no? Este, y poniéndolos en otro contenedor, ¿no? Entonces, lo que hago con esta especie en particular es esperarme algún tiempo más a que ya tenga una buena cantidad de huevos, o hasta que la servitualla ya se vea así, era blanca, por cierto. No se esperan hasta este punto, soy un marrano asqueroso, esto ya es demasiado, pero, este, digamos que, pues, hasta que tengan una cierta cantidad de huevos, o que ustedes vean a lo mejor que ya tienen bastantes huevos, pueden hacerlo, pero, digo, lo mejor es hacerlo cada semana, háganselo como un hábito y háganlo cada semana. Y también hay otra razón muy importante para separarlos, que igual es algo que siempre ando ahí choreando en todas partes, y es el control de población. Si uno separa los huevos y los pone en un recipiente aparte, bueno, ahí tiene la capacidad de, pues, ver cuántos huevos tiene, cuántos huevos, pues, está dispuesta a mantener, cuántas ninfas está dispuesta a mantener, y en dado caso, pues, a lo mejor, aplicar el control de población, romper, aplastar alguno de esos huevos, para que no haya problemas de sobrepoblación, y no haya riesgos de escapes, ni nada de eso, que eso también es muy, muy importante. Suena cruel, suena feo, yo lo sé, también me siento mal al hacerlo, pero es lo más responsable, y lo que debemos hacer para tener unos números decentes, ¿no?, de nuestros insectos, que es muy importante, como digo, para evitar problemas que van más allá de lo de crianza, sino también problemas ecológicos. Entonces, les recomiendo mucho que separen los huevitos, muy, muy importante, y, pues, bueno, eso es lo que seguiré haciendo durante los próximos, no sé, espero que... durante los próximos 30 minutos, a lo mejor, no creo que me tarde tanto. Ahí voy, ahí voy poniendo los huevitos en ese recipiente, y luego ya los pondré en un contenedor más grande, en una incubadora en forma. Pues eso seguiré haciendo, y, bueno, eso es lo que les quería contar en este video. Espero les haya parecido interesante, que, pues, les guste este tipo de videos, quizás un poquito más rápidos, un poquito nada más para platicarles estas cosas que, pues, hago, y que a lo mejor les puede parecer, no sé, útil, interesante, o lo que sea. Ahí ponerlos de fondo como podcast, mientras uno hace del baño, o lo que sea, no sé. Ah, bueno, y también antes de terminar este video, quería comentarles que, pues, bueno, como pueden ver, digo, igual no soy tan constante en este canal, ¿no?, pero sí voy subiendo videos de forma más frecuente que hasta hace algunos años. Creo que eso es, eso nadie lo puede negar, ¿no? Y espero que también, como les digo, la calidad se vaya notando, que va un poquito, siendo un poquito mejor. Este, en este caso lo estoy grabando con mi teléfono, entonces a lo mejor, pues, es un bajón desde los últimos videos, o el último video, más bien. Pero, pero bueno, igual ya, pues, hay un poquito más de edición y lo que sea, ¿no? Pero, bueno, si ustedes quieren ver, escuchar mi bella voz, lo que sea, ver más contenido de insectos palo, de biología, o lo que ustedes quieran, en ese sentido, pues, les dejaré mi otro canal. Digamos que es simplemente como, pues, un blog, de alguna forma, entre comillas, o simplemente iré subiendo cosas que me interesan, que creo que son útiles, o que me gustaría compartir con el mundo. Pero, bueno, digo, no es obligación que vayan a checarlo, que vayan a verlo. De hecho, pues, por mí, mejor que sea algo más íntimo. Pero, no, bueno, no es cierto. Pero, digamos que, pues, no es la intención, pues, bueno, vamos, que los mande a todos de aquí, o los que vean esto para allá. Simplemente, bueno, pues, ahí iré subiendo cosillas. Ahí podrán escuchar mi mediocre, mi mediocrísimo inglés. Porque, bueno, también una de las cosas que quiero, o que he estado haciendo con ese canal, es subir videos hablando en inglés para practicarlo, para quitarme un poco el óxido, que ya estaba demasiado metido entre mis circuitos cerebrales. Pues, he subido algunos videos hablando en inglés. Probablemente algunos videos que subo aquí en el canal de Phasma los subo allá en inglés para ir practicando. Y, pues, nada, eso es lo que les quería comentar. Ahí se los dejaré en la descripción por si quieren checarlo. Igual, a lo mejor ahí subiré videos más seguido porque es algo más informal. Ahí yo creo que no editaré prácticamente nada. Simplemente subiré cosas y ya. Entonces, bueno, por si lo quieren checar, ahí está. Se los dejaré en la descripción. Y, pues, eso es todo. Ahora sí, espero les haya gustado este video. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!